Arrancamos con el primer tema de la mesa que se refiere al Guadalajara. Reportan que los jugadores de Chivas firmaron un pacto, un pacto, un compromiso, como ya había ocurrido, y no fue respetado en el pasado, un pacto donde se adhieren a la disciplina. Lalo, te pregunto, ¿ese factor, la indisciplina o la disciplina, es el mayor rival de Chivas en el torneo? Sí, por supuesto, porque es un equipo que yo creo que tiene su talento, limitado, pero es un equipo que tiene talento, le ganaron a la América. Pero si tú en la base, porque por más talento que tengas, si no te comportas, el talento sirve para divertirse y ellos están confundiendo eso. Se divierten más, la disciplina es la base de todos, y que a unos profesionales, a adultos, tenga que venir, papá, Ricardo Pelaz, a decirles, ¡Ey, tienes que firmar! Eso es vergonzoso. Si yo fuera, si llegara mi jefe acá en ESPN y me dijera, tienes que firmar, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Yo creo que los profesionales, eso tiene que venir incluido, es algo que ya existe. Ahora, la ventaja de Chivas en el tema, la desventaja es que históricamente ha sido un club en el cual ha existido indisciplina, y mucha gente le echa la culpa, Lalo, a la ciudad, al entorno de Guadalajara. Yo creo que no tiene que ver absolutamente nada en el entorno, porque el equipo de los Raiders o el equipo de NHL de Las Vegas, pues no es totalmente, aunque creo que los Raiders hubo hace poco en indisciplina, pero bueno, no están todos los días de fiesta porque están en Las Vegas y tienen muchas tentaciones. Eso depende del qué tan profesional es el jugador. Pero lo que voy, la ventaja que tiene Chivas es una estructura muy sólida, desde a Mauri Vergara, pasando por Ricardo Peláez, y siguiendo por un maestro como Bucetich. Sí, o sea, tienen todo, y además son profesionales. Aunque jugaras en el equipo más pequeño, del país más pequeño, de la liga más bananera, si eres profesional, si quieres dedicarte a esto, ahí está el problema. Hay entrenadores que siempre, a mí siempre, a mí siempre me decían esto, no se trata, no se trata del talento, se trata de qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Esa es la clave. De acuerdo. Y estos chavos no lo entiendo. Hace poco escuchaba a Cristiano Ronaldo hablar de cómo ha forjado, él decía, el talento es importante, pero lo más importante es la disciplina. Y los jugadores de fútbol tienen que tener en cuenta siempre a Cristiano Ronaldo cuando quieras tener una carrera triunfadora, impecable. Esa es la manera de triunfar, con disciplina. La disciplina es esencial en cualquier aspecto de la vida. Derek Jeter, que jugaba para este equipo, le decía, nadie va a trabajar más que yo en el gimnasio y en la preparación. Ahí está la clave. Por eso son grandes esos personajes. Bueno, ¿son más los rumores, sí, de un supuesto nivel europeo para que JJ Macías pueda estar allá? ¿Son más esos rumores o realmente sí lo tiene? No, lo tiene, pero también exageran por ahí, que decían que es el nuevo Kun Agüero en Italia y que podría ser lo que está buscando Pirlo para la Juventus. Yo creo que también se exagera en ese sentido, porque si tú quieres pasar de un escenario del fútbol mexicano a un escenario tan competitivo como el de la Juve, que compite por el Scudetto, por el Calcio, colpite también por Europa, por la Champions, y es un equipo de primer nivel mundial, pues le va a costar mucho trabajo a JJ Macías. Yo sigo pensando, Lalo, que es material europeo, pero lo tiene que demostrar en la cancha. Y el torneo anterior no estuvo al nivel que uno pensaría que puede estar JJ Macías. Sí, cuatro temporadas con Guadalajara, con León, 36 goles, 17 y 19. Yo también creo que, como dices, es un jugador muy talentoso que ha destacado, pero para jugar en Europa necesitas tener algo especial cuando eres extranjero y más si eres mexicano. Esto no lo estoy demeritando, simplemente lo estoy diciendo. La verdad, si alguien te quiere llevar allá es porque eres especial. Y si los buscadores de talento creen que eres el siguiente cunagüero, no se lo dicen a un periódico. Está un directivo aquí firmándolo y se lo llevan. Pero acuérdate, Lalo, que en el fútbol, y creo que la mayor parte de... No solamente el fútbol, hay otros aspectos también en nuestra vida. Aparecen intermediarios, brokers, gente que lo único que quiere es encarecer el producto para ver si logra algún interés personal, un beneficio. Lo acabamos de ver en el tema de Hugo Sánchez, cómo se metieron demasiadas manos en la situación y terminaron entorpeciendo el asunto. Lo mismo pasa con JJ Macías y el entorno de los futbolistas jóvenes. Lo ven como un producto. Y dicen, ah, bueno, inventa, o di esto, o di aquello. El cunagüero exagera, vende lo más caro de lo que es para tratar de sacar una tajada del negocio. Oye, pero esos rumores, esta frase de es el siguiente cunagüero, viene de allá, no de acá. Sí, pero a ver, a ver, a ver, Lalo. ¿Tú crees que allá no hay promotores que quieren encarecerlo de acá? Porque todo mundo quiere quedarse con una parte del negocio. Pero, acuérdate que el fútbol es muy sucio, Lalo. Muy sucio. Bueno, no sucio. No, sí, sucio es la palabra correcta. Es decir, en un negocio, en lugar de ser directo entre la Juve y JJ Macías, pues van a meterse demasiadas manos que buscan encarecer y exageran con el producto. Lo inflan demasiado. JJ Macías tiene primero que mostrar que es un jugador dominante en México antes de pensar que es el siguiente cunagüero. ¿Estamos de acuerdo? Eh, por supuesto.